Fue difícil mi vida estando enamorado Esos meses parecía que estaba atado Ya hace tiempo que no le di con te amo Ya hace tiempo el corazón te ha congelado Me desacostumbré a compartir la cama Solo hago excepciones si llega el fin de semana Me desacostumbré a compartir la cama Solo hago excepciones si llega el fin de semana Haciendo cumbia pa' la nena Faroy Oh no, no, no Fue difícil mi vida estando enamorado Esos meses parecía que estaba atado Ya hace tiempo que no le di con te amo Ya hace tiempo el corazón te ha congelado Me desacostumbré a compartir la cama Solo hago excepciones si llega el fin de semana Me desacostumbré a compartir la cama Solo hago excepciones si llega el fin de semana Gushy